Língua Beach me porta abierto al mundo. Bienvenidos a nuestra aula nivel A1. Bienvenidos a nuestra clase del nivel A1. El objetivo del día de hoy es aprender a formular preguntas con la palabra en el español, hay. Y a dar las respuestas, si hay o no hay. Hay o no hay. Muy bien, comencemos entonces. En portugués, cuando vamos a enunciar, preguntar o responder si hay o no hay alguna cosa, tenemos dos opciones para hacerlo. Miremoslas. La primera opción es hacerlo como en español usando el verbo haber, haber en portugués. Pero existe una segunda opción y es hacerlo utilizando el verbo tener o verbo ter en portugués. Analicemos la primera opción, hacerlo como en español usando el verbo haber, o sea el verbo haber. Observemos la pregunta, hay leche en la nevera. En portugués sería, há leche na geladeira. Ese A que está en verde es el verbo haber, ya conjugado. Hay leche en la nevera. Há leche na geladeira. Miremos esta otra. Cuando respondemos a esa pregunta, no, no hay leche en la nevera, en portugués lo hacemos. No. Na o a leiche na geladeira. Utilizando el verbo haber. Como pueden observar, es exactamente la misma estructura que utilizamos en el español. Ahora miremos el ejemplo, viéndolo como un enunciado. Ni preguntamos ni respondiendo, sino que simplemente estoy haciendo un enunciado. En la nevera siempre hay leche. En portugués sería, na geladeira siempre hay leche. Aquí tenemos entonces los tres tipos de frases. Primero, haciendo una pregunta, hay leche en la nevera. Há leche na geladeira. Segundo, dando una respuesta, no, no hay leche en la nevera. No, no hay leche en la geladeira. Y tercero, simplemente haciendo un enunciado. En la nevera siempre hay leche. Na geladeira siempre hay leche. Muy bien. Como pudimos observar, es exactamente lo mismo que el español. No hay ninguna diferencia. Extremadamente fácil, ¿verdad? Pero ahora pasemos a la segunda forma de hacerlo. Y esa segunda forma tiene que ver con lo siguiente. Como pueden observar, podemos hacer la pregunta, hay o no hay, responder hay o no hay, o hacer enunciados de que hay o de que no hay, utilizando el verbo tener, en portugués el verbo ter. Esta forma de formulación es mucho más usada que el verbo haber. Es decir, para ellos es más común utilizar el verbo ter, tener, que utilizar el verbo haber. Generalmente, en un 90% de los casos, este tipo de preguntas se formula utilizando el verbo tener, ter, lo que puede presentar un poco de confusión para los hablantes del español, pues las preguntas parece que no tuvieran sentido. Observemos el ejemplo. En español, tenemos la frase, ¿cuántas mesas hay en el salón? Si utilizamos el verbo haber, que es como lo hacemos normalmente en español, la frase quedaría, ¿cuántas mesas han asado? Pero si utilizamos el verbo ter, tener, en portugués, la frase en portugués quedaría, ¿cuántas mesas ten asado? Observen. Utilizamos en la columna número 2 el verbo haber, a, y en la columna número 3 el verbo tener, ten. Significa exactamente lo mismo, que es, ¿cuántas mesas hay en el salón? ¿Cuál es la más común? La de la tercera columna. ¿Cuántas mesas ten asada? Segunda pregunta. ¿Qué hay hoy en el cine? Preguntaríamos entonces con el verbo haber, ¿cuántas mesas ten asado? ¿Cuántas mesas ten asado? Lo mismo que lo hacemos en español. Pero, también ellos pueden preguntar, y de hecho lo hacen más seguido, con el verbo tener, y la pregunta quedaría, ¿cuántas mesas ten asado? ¿Cuántas mesas ten asado? ¿Cuántas mesas ten asado? Lo mismo que el español, pero con el verbo tener quedaría, ¿cuántas ten asado? es mucho más generalizado. Te vas a encontrar muchas más veces en la calle hablando a las personas diciendo que hay o no hay con el verbo te, de que con el verbo haber. El objetivo de esta clase era aprender a formular preguntas usando la palabra hay o no hay, aprender a responderlas o simplemente a decir frases con esa palabra. Si lograste entender cómo se hace, has conseguido el objetivo. Felicitaciones, parabéns. Língua Beach, una puerta abierta al mundo.